Escuchan el play Son las boricuas, son las mejores Son las boricuas, son las mejores Son las boricuas, son las mejores Son las boricuas, son las boricuas, son las mejores Son las boricuas, son las boricuas, son las boricuas Son las boricuas, son las boricuas, son las boricuas rompe la doble tequila la venga me duerme aquí la colina como acá la portavirina como polimapipa colina